Veamos el segundo caso. Para el segundo caso, el segundo caso es cuando tiene esta forma, cuando la función tiene la forma y derivada y segunda hasta y sub n, es decir la forma implícita, o sea que esta vez la derivada de orden n no está despejada. Al no estar despejada es forma implícita y si en forma implícita para este caso tienen que realizar un cambio variable de esta forma, y prima, la primera derivada, pero la segunda derivada tiene dos alternativas en función de x o en función de y y la tercera derivada es y así se puede ir deduciendo para la cuarta, para la quinta, para la que sea. ¿Cómo se deduce? ¿Cómo se deduce? Observen, partimos de acá, cambio de variable, para resolver el caso implícita, no se olviden. La derivada va a ser p. Si yo quiero hallar la segunda derivada, entonces debo derivar a p con respecto de x, entonces de ahí sale esta fórmula. Si quiero llegar a la segunda, hago un simple artificio matemático, esta es la primera fórmula. ¿Cuál es el artificio matemático? Agarro, a ver, los voy a separar. Puedo hacer eso, ¿no ven? Si agarro, coloco acá de y, de y no pasa nada, si está haciendo lo mismo, es un artificio. Y esto es p. Eso es p. Recordemos que la derivada es lo mismo que decir que de y de e. Ah, entonces está el p. Por lo tanto, la segunda derivada va a ser p, entonces p, p por el p de y. Y de ahí sale la segunda fórmula. Entonces tenemos dos fórmulas para hallar la segunda derivada. Dos cambios variables. Podemos utilizar el primer cambio o el segundo cambio. Ambos sí lo vemos. La una es en función de x y la otra en función de y. Puedo usar este o este. Ahí les enseñaré el truquito. Pero si la derivada es el tercero. Ah, ah, ahora cambia. Va a ser esta la fórmula. Se lo voy a demostrar de dónde se deduce esa fórmula. La vamos a deducir. A ver. Tengo segunda derivada igual a eso. Acá estoy copiando nada más. De acá. Si quiero hallar. Si quiero derivar. Hay que derivar. Con respeto de x. A tu ingües. Voy a derivar con respeto de x. Tengo que derivar con respeto de x. Estoy derivando. Con respeto de x voy a derivar. Pero, ¿qué me interesa? Me interesa la función de P. Ah, entonces, si es la función de P, voy a hacer un artificio. Acá voy a separar esta. Observen. El artificio que estoy haciendo. Esta de aquí lo pongo acá. Si coloco de y acá y de y acá, no pasa nada. Si está hecho, sigue haciendo lo mismo. Que ahí se lo separé y lo rompí nada más. Ahora, sabemos que esto es P. Sabemos que esto es P. Ah, entonces esto es P. Y acá, como es una multiplicación, vamos a usar la fórmula del producto. Por si no se acuerden, esta es la fórmula del producto. Derivado, sin derivar, sin derivar, derivado. Vamos a aplicar eso ahí. Entonces, vamos a derivar con respeto. Derivado. Acá va a ser de P, de y. Derivado por. No se deriva. Más. Sin derivar P. Por derivar S. Entonces, como ya está derivado, va a ser segunda. Segunda. No se olviden que el 2 va en la 3, acá va en la variable. Todo eso, multiplicado por P. Como ellos son igualitos, puedo poner al cuadrado. P por todo esto al cuadrado. Más P por P. P al cuadrado. Por la segunda derivada con respeto a y. Y ahí sale la otra fórmula. Entonces, así es como. Ustedes no necesitan demostrar. Ustedes no quiero que hagan esto. Ustedes solamente hagan a dos de sus formularios. Yo les voy a permitir formularios para su examen. Y aplican eso. Así que esto no es necesario que lo sepan. Pero si quieren, se los he mostrado para que sepan de dónde sale. Si ustedes decían tercera derivada, cuarta derivada, hacen lo mismo. Vuelven a derivar. Y así van acomodándolo a crear otra fórmula. Pero así se deducen estos casos. ¿De acuerdo? Ahora sí, voy a hacer ejemplo para esos casos. No se olviden. Esos cambios para las implícitas. Voy a hacer ejemplo para las implícitas utilizando esos cambios. Ya les demostré de dónde sale la fórmula esa. Voy a hacer ejemplo para las implícitas.